Audio libro creado sobre el texto El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano de entre 1717 y 1810, escrito por el historiador cartagenero Alfonso Múnera Cabadía. Es un texto publicado por el Banco de la República y el Áncora Editores, primera edición de 1998. Alfonso Múnera nació en Cartagena en 1953. Ha escrito artículos sobre historia del Caribe colombiano en diversas revistas nacionales y extranjeras y es el editor de una selección de ensayos de autores costeños de los siglos XVIII y XIX. En 1995 tuvo un doctorado en Historia de América Latina y del Caribe en la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, y actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, donde enseña historia desde 1981. Para efectos de hacer dinámica este audio libro se suprimirán las notas de pie de página que contienen las descripciones bibliográficas que el autor atiende para construir el contenido de su texto. En esta parte del audio libro haremos expresión del contenido, de los agradecimientos y de la introducción. Contenido Los artesanos mulatos y la independencia de la República de Cartagena, 1810-1816. Conclusiones Índice onomástico Bibliografía Agradecimientos A mis tres mujeres, Fita, Lucía y Laura Este libro fue escrito en una primera versión como requisito de grado para obtener el título de doctor en Historia de la Universidad de Connecticut de Estados Unidos. Como estoy convencido de que jamás lo hubiera escrito sin la presencia de mis consejeros de tesis, Hugh Hamill, Francisco Escarano y Paul Goodwin, a ellos mis primeros agradecimientos. El profesor Hamill merece más que unas simples gracias. Solamente este distinguido maestro conoce cuánto tiempo consumió respondiendo mis preguntas y corrigiendo mis manuscritos, y solamente yo sé cuán habitual fue su apoyo intelectual y afectivo. Conocer a Francisco Escarano a sí mismo ha sido un verdadero privilegio. Una parte esencial de mi formación en Historia del Caribe se la debo a él, y si no hubiera sido por sus largas horas gastadas en mejorar mi escritura, nunca habría terminado la tesis de maestría ni la disertación doctoral. En el profesor Goodwin, finalmente, siempre encontré sustanciales y valiosos consejos durante la preparación del manuscrito. Debo reconocer también el apoyo que me brindaron los profesores William Hoglund y Karen Spalding, y mis compañeros de estudio Juan Casillas, Raúl Calderón, Javier Figueroa, Cori Capitque y Javier Matiu. Los empleados del Archivo Histórico de Cartagena, especialmente Moisés Álvarez del Archivo General de la Nación, Colombia, y el Archivo General de Indias, España, fueron en extremo colaboradores en ayudarme a localizar los materiales sobre los cuales está basada esta investigación. Robert Bresenath y Lynn Sweet, del Departamento de Préstamos de la Biblioteca de la Universidad de Connecticut, merecen mis especiales agradecimientos por su cooperación y paciencia. No quisiera pasar por alto la ayuda financiera del programa Full Rights, cuya beca me permitió realizar estudios de maestría en los Estados Unidos, ni la colaboración que me prestaron el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Connecticut. Sin ello no hubiera podido emprender el doctorado. Mis agradecimientos por último a la División de Fundaciones Culturales del Banco de la República, sin cuya beca de investigación me hubiese sido mucho más difícil terminar este libro. A la Universidad de Cartagena, que me ha brindado a lo largo de los años su total e incondicional apoyo. Y a mi padre, mi crítico más implacable, por sus comentarios y por todo lo demás. Introducción Montada apenas en la República, comenzó en la Gran Colombia la elaboración de una historia nacional. En 1827, José Manuel Restrepo publicó en París la primera parte en seis volúmenes de su obra mayor sobre las luchas de independencia de los estados de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada. En ella reconstruyó detalle por detalle los eventos de la guerra contra España, considerados significativos por él. Dueño de una documentación que envidiarían los historiadores modernos, y además testigo excepcional en su condición de dirigente político, Restrepo no se limitaría a una simple descripción. Por el contrario, en su historia la Revolución de la República de Colombia dejaría fijados los mitos fundacionales de la nación. 161 años después, algunos de ellos, quizá los más sustanciales, siguen vigentes. Tres de esos mitos en especial me parece que han sido de una u otra forma repetidos por generaciones de historiadores a tal extremo que hoy son aceptados como verdades indiscutibles y constitutivas de los orígenes de la nacionalidad. El primero de ellos, punto de partida de la obra de Restrepo, predica que la Nueva Granada era al momento de la independencia una unidad política cuya autoridad central gobernaba el Virreinato de Santa Fe. El segundo consiste en la idea de que la élite criolla dirigente de la Nueva Granada se levantó el 20 de julio de 1810 en contra del gobierno de España, impulsada por los ideales de crear una nación independiente. Desgraciadamente, abro comillas, el genio del mal, comillas, introdujo la división entre los criollos federalistas y centralistas lo cual llevó al fracaso la primera independencia y la fortaleza militar y puerto comercial de Cartagena fue la mayor culpable de dicho fracaso al iniciar la división. El tercero sostiene que la independencia de la Nueva Granada fue obra exclusiva de los criollos, los indios, los negros y, abro comillas, las castas cierro comillas, se aliaron con el imperio o jugaron un papel pasivo bajo el mando de la élite dirigente es decir, participaron en los ejércitos y murieron tan ignorantes como antes solo por excepción se registra la actuación destacada de un mulato o de un mestizo es sorprendente pero no hay una sola versión de la historia colombiana que contraiga a estas ficciones creadas por Restrepo más de siglo y medio atrás en 1912 se publicó en Bogotá La Historia de Colombia, de Jesús Senado y Gerardo Arrugla esta historia sería el texto básico de enseñanza de la historia nacional durante varias generaciones y la primera traducida al inglés en sus apartes dedicados a la independencia los autores se limitaron a copiar casi que textualmente la narración de Restrepo en la primera mitad de este siglo hubo una explosión de estudios sobre la independencia cientos de artículos y libros se publicaron en torno a la vida de los héroes criollos y a la gloria de sus batallas la historia de las luchas contra España devino en el mejor instrumento ideológico en el esfuerzo por legitimar el gobierno de la élite hasta cuando en 1964 el historiador Indalesio Líbano Aguirre dio a conocer su obra revisionista los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia en ella se introdujeron matices y variaciones a la interpretación de Restrepo pero no cambios sustanciales Líbano por supuesto no habla, abro comillas, del genio del mal, comillas sino de los intereses de las élites dirigentes de la nueva Granada no se refirió al pueblo para llamarlo estúpido o ignorante como lo hizo Restrepo pero siguió convencido de que los indios, los negros y, comillas, las castas, comillas no hicieron otra cosa para apoyar que apoyar a los criollos buenos como Nariño y rechazar a los malos, los, comillas, oligarcas, comillas, de Cartagena La llamada nueva historia colombiana de las décadas de 1960 y 1970 estuvo demasiado preocupada por entender los grandes procesos sociales y económicos de tal modo que mostró poco interés por los asuntos de la política y la cultura No hubo mayor discusión durante este periodo en torno a la formación de la nación y casi que ninguna preocupación por el tema de la independencia Quizás la excepción más importante la constituyó la obra de Javier Ocampo López El proceso ideológico de la emancipación en la cual intentó por primera vez un estudio sistemático de las ideas que dieron forma a las luchas de independencia Para Ocampo, la ideología nacionalista de la arte no granadina dominó las filas independentistas En la década de 1980 y 1990, los estudios sobre el tema volvieron a cobrar alguna importancia En 1986, Germán Colmenares editó un libro de ensayo sobre el impacto económico y social de las guerras de independencia en la región sur de Colombia encabezada por un excelente análisis de la obra de Manuel José Restrepo No mucho antes, Samira Díaz de Zuluaga había escrito sobre la independencia y las haciendas de Popayán mostrando el efecto negativo de estas guerras sobre el desarrollo económico de las áreas rurales de la provincia caucana Más recientemente, Margarita Garrido ha publicado un estudio sobre las manifestaciones de la vida política de las pequeñas localidades durante el periodo en cuestión en el que intenta demostrar la existencia de una élite dirigente protonacional A pesar de las novedades de sus temas y de sus importantes aportes a nuestro conocimiento de ese periodo los trabajos antes mencionados dejan intacta la vieja mitología nacional construida por las élites colombianas desde los albores del siglo XIX Varios trabajos escritos por historiadores no colombianos han contribuido a reforzar la visión elitista de la independencia y los orígenes nacionales de Colombia En 1973 John Lynch publicó su muy conocida obra The Spanish American Revolution 1808-1826 en la que se encuentran varias ideas que en líneas esenciales repiten a Restrepo y siguen dominando la historiografía colombiana Primero Lynch cree lo mismo que Restrepo que el Virreinato estaba constituido como una entidad política con una autoridad central contra la cual se rebelaron los criollos y por lo mismo piensa que los conflictos entre Santa Fe y Cartagena surgieron súbitamente con la revuelta del 20 de julio Es interesante observar que autores como Lynch que definen el Virreinato como una aglomeración de regiones no tienen el menor inconveniente en discutir a renglón seguido los fenómenos de la independencia como si la Nueva Granada se tratase de una unidad Segundo, dice que la lucha por la independencia de la Nueva Granada se originó en Santa Fe y fue una consecuencia de los intereses políticos de la élite criolla y tercero, Lynch reproduce la vieja idea de que los negros, los indios y los mulatos estaban más inclinados hacia los españoles que hacia los criollos En general, Lynch, a diferencia de lo que hace con Venezuela no destaca en su análisis de la Nueva Granada la participación del pueblo Simplemente se limita a señalar la simpatía de este último por el partido imperial Un año antes, en 1972, Richard Graham había publicado un sucinto ensayo sobre la independencia de Latinoamérica En esta obra, Graham es más explícito que Lynch y sostiene sobre la primera independencia de la Nueva Granada Comillas Los líderes del movimiento procedían invariablemente a las clases altas de Colombia Afortunadamente para ellos, las tensiones sociales no salieron a la superficie Las élites, sin embargo, se encargaron ellas mismas de arruinar su revolución y las fuerzas españolas triunfaron fácilmente Comillas Cierro comillas Graham no advierte conflictos sociales durante la independencia y al igual que Lynch, piensa que se trató de un asunto exclusivo de élites inconformes contra el gobierno español En otro conocido ensayo, David Bushnell, fue más lejos Comillas Si no hubo una explosión del conflicto social y racial fue en gran parte debido a que las tensiones subyacentes no fueron puestas al frente por un proceso de rápido cambio socioeconómico como en la Venezuela del periodo colonial tardío y debido a que la irregular naturaleza de la lucha por la independencia dejó menos piso a la participación popular Comillas Y Antonio Matfarlén publicó en 1983 el artículo titulado Comillas Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada El consulado de Cartagena de Indias Comillas En el cual, influido por los escritos de Restrepo y Antonio Nariño ilimitado en ese entonces por muy escaso conocimiento de la sociedad cartagenera de principios del siglo XIX sostuvo que uno de los factores claves del origen de la independencia había sido el enfrentamiento entre la élite criolla progresista de Santa Fe y el monopolio reaccionario de los comerciantes españoles de Cartagena En 1993 apareció en inglés su último libro, Colombia Before Independence en el cual reafirma el mismo punto de vista un tanto matizado Este último trabajo no duda en describir la Nueva Granada como un conjunto de regiones aisladas entre sí Sin embargo, al momento de discutir la crisis económica y política de finales del siglo XVIII y principios del XIX lo hace desde la perspectiva de una inexistente élite protonacional En 1994 empezó a circular en su versión española la obra del alemán Hans-Joachin Connit En el camino hacia la nación Este es quizás el primer libro que se propone de una manera extensa discutir el tema de la influencia del nacionalismo en la formación del Estado y de la nación colombianos La investigación realizada por Connit lo lleva a concluir certeramente que los padres de la patria fracasaron en el objetivo de crear la nación No obstante, su análisis de los orígenes de la independencia reproduce fielmente los mitos establecidos por Restrepo En las páginas que siguen, me propongo demostrar la inexactitud de semejantes tesis y argumentar que la construcción de la nación fracasó porque la Nueva Granada como unidad política no existió nunca que al estallar la independencia no hubo una élite criolla con un proyecto nacional sino varias élites regionales con proyectos diferentes y por último, que las clases subordinadas tuvieron una participación decisiva con sus propios proyectos e intereses desde los orígenes de la revolución de independencia Durante los años de la primera independencia de Cartagena, 1811-1815 los mulatos fueron capaces de jugar un papel de liderazgo En el desarrollo de la investigación y la escritura de sus resultados me he beneficiado de un conjunto de trabajos que han sido, unos más que otros fundamentales en el proceso de aclarar mi propia visión de los hechos Para empezar, quiero mencionar los de Jorge Domínguez, Brian Handner y John Tutino Ellos han demostrado que, contrario a lo que otros estudiosos habían señalado antes los inicios de la revolución política de las colonias españolas en 1808 no fueron el producto del trabajo de una ideología nacional sino de específicas circunstancias de orden regional que propusieron un gran número de conflictos entre las élites regionales y a su turno con España Los escritos de James Scott y Steve Starr sobre la capacidad de los sectores populares para resistir la dominación me pusieron en la ruta de buscar documentación sobre el silenciado papel de los negros y mulatos de Cartagena durante la independencia Trabajos posteriores terminaron de proporcionarme los instrumentos necesarios para indagar sobre el papel decisivo de las masas populares en los inicios de la frustrada revolución Por ejemplo, en 1992 Peter Guardino y Charles Walker escribieron un brillante ensayo sobre las relaciones entre Estado, sociedad y política en el periodo de rompimiento con España en el cual sostuvieron que, comillas los científicos sociales no deberían reproducir la incapacidad de las primeras élites republicanas para reconocer que miembros de las clases populares fueron capaces de desarrollar una concepción de sus propios intereses y de actuar de acuerdo a ella comillas y en Pison and Nation, The Making of Postcolion and Mexico, Nampiru un libro espléndido que pude leer cuando iniciaba la escritura de mi último capítulo sobre el papel de los negros y mulatos en los inicios de la república Florencia Mallon ilustra esta tesis esencial comillas en la construcción de las naciones-estados las luchas intelectuales, militares y políticas del pueblo latinoamericano ya sea rural o no fueron centrales en la definición del éxito y el fracaso comillas y casi al tiempo con la publicación de The Peace on a Nation Aline Head dio a conocer su libro Our Right to Equal Share de Afro-Cuban Struggle for Equality 1886-1912 en el que señala cuán dramático y sangriento fue el fracaso de los negros y mulatos cubanos en sus intentos por redefinir la nación cubana en los inicios de esta centuria Mallon y Head demuestran que el proceso de imaginarse la nación es múltiple extendido en el tiempo y además el resultado de intensos conflictos en los cuales los grupos subordinados han participado con sus propios discursos pequeñas victorias y grandes fracasos de esta manera ambas historiadoras han sido capaces de superar las limitaciones de la comillas comunidad imaginada comillas de Benedict Anderson los trabajos de las profesoras Mallon y Head han introducido la teoría de la construcción de la nación en las sociedades poscoloniales por otro lado Parta Chaterge y Anendra Pandey habían ya estudiado en el caso particular de la India la participación y el fracaso de los sectores populares en la tarea de construir la nación el libro Imagined Communities Reflection on the Origin and Spread of Nationals de Benedict Anderson continúa siendo un indispensable punto de partida para la discusión sobre el proceso de formación de las naciones latinoamericanas sin embargo su tesis necesita ser discutida si queremos entender mejor la experiencia de la nueva Granada en el capítulo sobre los comillas pioneros criollos comillas Anderson parece indicar que las naciones americanas se formaron al iniciarse el siglo 19 como resultado de ser imaginadas por los criollos según él la experiencia de los criollos burócratas fue decisiva en la formación de una conciencia americana la prensa por su parte constituyó un instrumento en la consolidación de un sentido de comunidad Anderson deja de lado la participación de las masas populares en el proceso de formación de la formación de las naciones continentales y en este punto se puede notar con claridad la influencia que sobre él han tenido John Lynch y Gerard Massur no es mi intención discutir en detalle los problemas de la formación de la nación colombiana ni proveer una narrativa completa a los eventos de la independencia de la nueva Granada mi propósito es más bien el demostrar que los mitos fundacionales de Restrepo no fueron más que eso mitos colocados en la conciencia de los colombianos para cumplir este objetivo he usado como eje central de la obra el análisis de uno de los conflictos políticos de mayor importancia durante el periodo de la independencia el conflicto entre sus dos ciudades principales el puerto caribeño de Cartagena de Indias y la capital andina del Virreinato, Santa Fe de Bogotá al discutir la intervención de los sectores populares en la revolución independentista tengo plena conciencia de que he dependido de fuentes que no son las ideales sin embargo debo decir que desafortunadamente estas son las únicas que existen en el presente después de la reconquista de Cartagena por los españoles en 1815 uno de los actos del ejército triunfante fue quemar enormes cantidades de documentos de este periodo la falta de interés de los burócratas profesionales el crimen y la plaga de Comegenes destruyeron casi por completo los restantes manuscritos para finales del siglo XIX los historiadores Manuel Ezequiel Corrales y José Urueta recogieron y publicaron la mayoría de los documentos del periodo de la independencia depositados en los archivos de Cartagena y Santa Fe de Bogotá aunque seleccionados en su mayor parte con la clara intención de contribuir a la glorificación de la élite criolla muchos de los documentos así preservados contienen una información muy útil sobre las actividades de la gente del pueblo sin embargo sobre los líderes populares Pedro Romero y Pedro Medrano hay muy escasas noticias en particular sobre el último no se ha encontrado siquiera una descripción física detallada de ellos sobre Medrano no conocemos casi nada fuera de las imágenes vagas creadas por contemporáneos criollos y por la historia tradicional de la presente centuria solo fragmentos esparcidos en documentos e historias oficiales se conservan sobre Romero su esposa, sus hijos y su liderazgo lo mismo ocurre con los esclavos de Cartagena muy pocos detalles sobre su participación en la lucha por la independencia pueden ser reconstruidos aparte de las constantes referencias de los líderes criollos sobre su presencia amenazante en Pero, al usar los mismos testimonios de los criollos colocando juntos los diferentes fragmentos salvados del olvido leyendo estos textos fragmentarios entre líneas ha sido posible reconstruir un cuadro que muestra la importancia de los mulatos y negros libres en los eventos de la independencia hasta el punto que podría afirmarse que la dinámica racial como factor de análisis en las luchas políticas de finales de la colonia es central para la comprensión de sus características y resultados muchas cuestiones por supuesto permanecen todavía sin respuesta encontrarla requerirá la búsqueda paciente en los archivos y la imaginación del historiador liberado de una excesiva servidumbre a las notas de pie de página he organizado el resultado de la investigación de la siguiente manera en el primer capítulo discuto el problema de la autoridad central durante el periodo colonial mostrando como la geografía, el pésimo estado, las comunicaciones, la pobreza del reino y especialmente una larga tradición de autonomía regional hicieron imposible el ejercicio de una autoridad central en la nueva Granada en el segundo capítulo construye una narración sobre las características demográficas y sociales del Caribe colombiano especialmente sobre el problema de la autoridad y el control social en una región de frontera como esta lo he considerado necesario debido a que la historiografía colombiana es en muchos aspectos un reflejo del predominio del mundo andino y de la paralela marginalización de las de su costa Caribe solo recientemente se han emprendido estudios centrados en el periodo colonial de las provincias caribeñas en particular me interesa documentar la extrema debilidad del control de las élites sobre la población y la vida de frontera que reinó en la mayor parte de su territorio en contraste con la existencia de un centro urbano de gran importancia como Cartagena de Indias uno de mis objetivos es ilustrar hasta qué grado el mundo social del Caribe colombiano se aparta de la más estructurada jerarquía de los Andes orientales en el tercer capítulo analizo las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas sufridas por la ciudad de Cartagena de Indias en la segunda mitad del siglo XVIII y los inicios del XIX muestro el surgimiento de nuevas fuerzas sociales, la americanización de la élite de la ciudad y en particular el fortalecimiento de una nueva clase de negros libres y de mulatos artesanos igualmente me ha parecido importante ilustrar el sentimiento de crisis que predispuso a los cartageneros a desafiar el poder virreinal y a buscar soluciones radicales en el capítulo cuarto examino los factores que hicieron inevitable el conflicto económico y social entre Cartagena y Santa Fe de Bogotá a finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX y en el capítulo quinto señalo cómo la lucha de la élite de Cartagena por la autonomía política en la primera década del XIX fue la consecuencia de la profundización de su conflicto con la élite santafereña además discuto la tesis de que esta última fue incapaz de crear durante la primera independencia un estado-nación debido a que no tenía ni la hegemonía ni la fuerza para imponerse sobre las poderosas élites regionales tales como la de Cartagena en el sexto y último capítulo me refiero en detalle a la vida política de la República Independiente de Cartagena entre 1810 y 1815 mi interés aquí es mostrar que para evaluar qué pasó en la ciudad durante estos años es absolutamente necesario tener en cuenta qué fuerzas sociales diferentes de los criollos españoles participaron en la formación de su destino al menos en el presente estado de la documentación puedo afirmar que los mulatos y negros libres jugaron un papel crucial durante la primera república por otro lado la derrota de Cartagena a manos del ejército reconquistador español en 1815 tuvo efectos duraderos para la historia política de Colombia después de esta fecha Cartagena desapareció como centro de poder en el Caribe y la futura República de Colombia pudo finalmente organizarse como una república andina todavía más la destrucción de la ciudad en 1815 significó una violenta interrupción en el proceso de consolidación de un desarrollo social de gran importancia que había tomado forma en los últimos años de la colonia la formación de sectores vigorosos de comerciantes criollos y artesanos mulatos y negros solo hacia finales del siglo XIX y principios del XX tendría Cartagena algo similar algunas observaciones finales parecen pertinentes el nombre de Comillas, Nueva Granada, Comillas es usado aquí para referirse al territorio de la actual Colombia para efectos prácticos la audiencia de Quito tenía completa independencia en el manejo de sus propios asuntos con relación a los términos raciales de negro, mulato, pardo y zambo los usó de la misma forma como se usaron en Cartagena durante la colonia por ejemplo, un negro era tenido como una persona inferior sobre la cual pesaban limitaciones legales, sociales y culturales severas debido a su descendencia de ancestros africanos por ambos lados un mulato o pardo era aquel con ancestros europeos y africanos reconocidos por el color de su piel un zambo era el producto de la mezcla de africano e indio en ambos casos la mezcla con negro y o indio suponía una valoración social e ideológica discriminatoria contra el sujeto que la padecía la cual se expresaba también en exclusiones de distinto orden en realidad a finales del siglo XVIII y principios del XIX estos términos son una simplificación de la variedad de denominaciones raciales de uso en la Cartagena colonial en su más reciente trabajo Peter Waite incorpora una muy útil discusión sobre el significado de los conceptos comilla raza y comilla etnicidad en uno de sus apartes señala que cita al autor Peter Waite identificarse uno mismo o proceder a hacerlo con otro como comilla negro en muchos lugares del mundo occidental es invocar una larga historia de encuentros coloniales de esclavitud, discriminación, resistencia, etc. esto no significa que las historias étnicas puedan no ser conflictivas pero pienso que es necesario destacar la historia de la raza llamándola por su nombre en relación con el término comillas subordinados lo utilizo en el mismo sentido expresado por Ranajit Gua en el prefacio de Selected Subalternate Studies es decir como comillas atributo general de subordinación ya sea que éste se exprese en términos de clase, casta, edad, género o de cualquier otra forma comillas en su connotación política se refiere a la gran masa es decir a aquellos que no pertenecen a las élites a los grupos que detentan el poder político a lo largo de este libro los subordinados aparecen asociados a una condición racial una buena parte de los negros y mulatos que se enfrentan a la élite cartagenera y hacen proclamar la independencia absoluta está compuesta de artesanos que sufren de distintas formas al margen de su mayor o menor grado de respetabilidad los efectos de unos patrones sociales y culturales racialmente discriminatorios propios del orden colonial en el que viven es muy importante saber que en la documentación privada y pública cartagenera del periodo de la independencia las élites casi siempre nombran a la gente del pueblo por el color de su piel de modo que con frecuencia se les llama negros, mulatos y zambos como una forma precisa de reconocerlos por último un breve comentario sobre el uso del concepto de comillas región utilizo el término en la tradición fundada por Luis Ospina Vásquez está hablando del texto Industria y Protección en Colombia utilizo el término en la tradición fundada por Luis Ospina Vásquez para darle sentido a los estudios modernos de historia de Colombia su clasificación del territorio nacional en grandes fajas es en mi opinión la única forma válida de estudiar no solo los fenómenos de la nación sino la formación colonial misma para Ospina las regiones son inicialmente el producto de una geografía que establece divisiones naturales reforzadas posteriormente por circunstancias de orden económico y sociocultural según Erick Van Jong comillas esas son las relaciones de mercado a las que deberíamos mirar si queremos entender la naturaleza de las regiones geohistóricas comillas de acuerdo con la clasificación que propone este autor para el estudio de las tipologías regionales en el México colonial y poscolonial Cartagena de Indias como centro de una extensa región en el Caribe colombiano compartiría rasgos de las llamadas regiones comillas embudo y de comillas olla a presión solar comillas con las primeras se identificaría por su condición de centro de exportación del oro casi que como único bien exportable de la nueva Granada con la peculiaridad de que este bien no se genera en su hinterland con las segundas por ser desde muy temprano el centro de atracción de la producción regional en un área de escasa articulación y de relativa autonomía de los mercados locales debo aclarar que mi interés en este libro no es el de reflexionar sobre la naturaleza económica de las regiones de la nueva Granada el concepto de región me interesa en su dimensión político-cultural es decir, el aspecto central que quiero destacar aquí es como a la par de que toma forma a finales de la colonia el conflicto económico entre Cartagena y Santa Fe las ciudades más poderosas del virreinato y centros de poder regional se configura una visión temprana, embrionaria, si se quiere, de conciencia regionalista entendida en los términos propuestos por Banjón estas primeras manifestaciones están entre otros en los célebres escritos de Francisco José de Caldas acerca de la influencia del clima y la geografía sobre los seres organizados y en la respuesta de José Ignacio de Pombo a las especulaciones del científico payanés en relación con la superioridad del hombre de los Andes sobre el de las costas este es el fin de la introducción del texto escrito por Alfonso Múnera El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano de entre 1717 y 1810 yo soy Viviana Delgado lo que es que nos hagan, que nos hagan, que nos hagan, que nos hagan.